El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes a tres investigadores estadounidenses. Jeffrey Hall, Michael Rochebach y Michael Young fueron galardonados por sus trabajos sobre el reloj biológico, que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos del sueño. La Asamblea Nobel del Instituto de Karolinska de Estocolmo destacó los descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo cicardiano, una de las funciones vitales en los seres vivos multicelulares, porque regula el sueño, los comportamientos alimenticios, la presión arterial y la temperatura corporal. A partir de la observación de moscas, los científicos aislaron en 1984 un gen que controla el reloj biológico. Hall y Rochebach demostraron que si ese gen funciona correctamente, modifica una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada en el día. La investigación moderna ha revelado el rol fundamental de estos mecanismos en la salud y la esperanza de vida, así como las consecuencias nefastas del trabajo nocturno a largo plazo.